¿Qué me diste otra vez si ya no te quería? Hoy te vuelvo a encontrar para que te besé si eras una mentira ¿Qué me diste otra vez regresar al pasado? Ese fue mi gran error, si el amor, la pasión ya se había terminado ¿Para qué lo juré si caí y ya lo ves? ¿Qué me diste otra vez y nos volvemos a amar? Me cambiaste la vida, desperté en el dolor Otra vez te burlas de amor ¿Qué me diste otra vez? Me confía que tú otra vez me querías Ahora sí se acabó, porque ahora te dejo yo Y que sientas dolor Porque a mí me dolió ¿Qué me diste otra vez regresar al pasado? Ese fue mi gran error, si el amor, la pasión ya se había terminado ¿Para qué lo juré si caí y ya lo ves? ¿Qué me diste otra vez? ¿Qué me diste otra vez? ¿Qué me diste otra vez? Nos volvemos a amar Me cambiaste la vida, desperté en el dolor Otra vez te burlas de amor ¿Qué me diste otra vez? Me confía que tú otra vez me querías Ahora sí se acabó, porque ahora te dejo yo Y que sientas dolor Porque a mí me dolió No sé... No sé... Música Mejor mañana hablamos Ya que estés más tranquila La lista de reclamos que tienes para mí Sé que pinta ofensiva Mañana nos peleamos Otra vez más por nada Y si me lo permites Voy a pasar la noche Con tu invento en la cama Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Una cita con un invento Mañana nos peleamos Con loco de detalle Mañana voy temperado Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás a cerrar A inventarme un amante Mañana nos peleamos Otra vez más por nada Y si me lo permites Voy a pasar la noche Con María en tu cama Mañana me reclamas Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Una cita Con un invento Mañana me reclamas Mañana nos peleamos Mañana nos peleamos Con loco de detalles Mañana voy temperado Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No le importó que yo sintiera temor De verme estolo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera el dolor Gotas de lluvia, oeste el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, oeste el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Lágrimas que vienen del corazón Una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como una cualquiera Sé que algún día te haré falta mi amor Y no lo digo por despecha que parezca Te equivocaste al elegir entre dichos Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya verás Cuando tu piel ya no lo existe Y te abandone Al descubrir con amargura Al descubrir con amargura Que en ti me ahogará Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor no ha de durar Reme para siempre Reme para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor ni vuelvas Sé que un día Te haré falta mi amor Y no lo digo por despecha Por despecha que parezca Te equivocaste al elegir entre dichos Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya verás lo que te toca Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya verás lo que te toca Pero este amor no ha de durar Reme para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor ni vuelvas Tarde o temprano ya verás lo que te toca Tarde o temprano ya verás lo que te toca